Y luego después se dice diputada Venga de ahí Así despierta ya la tigresa en su casa, eh Amor Los vecinos, que ya callen a la tigresa Que porque ponen la música muy alto, dice Su despertador acá, un disco pone ¿Estará tabasco ahí? ¿Ella tabasqueña o qué? Pues no sé, pero él se abrincó la toma bien gacho, no sé Sí, ¿verdad? Como que dijeron, vamos más rápido Éste, le métele al sumo un brinquito, mano ¿A dónde va la cámara? Ahí está un cantador ¿Será Jorge Vargas? No, no sale No, no sale Ahí le llevan serenata Es como el cielo Que se une Es el problema de camarógrafo Sí, para focar ¿Es la tigresa? No, no, la tigresa no, esa es la chacha de la tigresa Ah, es hermoso Está bien alegre esto, te digo Ahí está bonito Ay, señora Está escribiendo ahí Querido Contén Ocasma Qué buena pijama trae, mira Honorable Congreso de la Unión Quiero decirle que me molesta mucho Esto que es como un micrófono Mirála Trae una mosca aquí Señora Trae una mosca Trae una mosca Mi amor Mi amor, mi amor Ya vio la cámara, ya Nada más que vaya bien con el audio Eso sería padrísimo Los movimientos Esto es Dele Casanova De verdad ¿No? No Mírala ¿Y este quién es? Este es este Martí Batres No, pues este no creía De la isla, mano De la América Oye, pues la tigresa Digo, tenía sus Pero desde luego que sí Tenía sus Mire Estaba un papá Pero si la política así Como que te acaba, ¿no? Es muy infame la política, hermano De veras, de veras, de veras Sí se la acabó De veras, ve nomás Es cómo entran y cómo salen Novia del sol ¿No viste a López Portillo cómo acabó? Sí, hombre, ¿cuál es problema así, no? ¿Y aquí? Mira A ver ¡Raymundo! Lleve este telegrama al pueblo Que salga hoy mismo Ya va en camino, patrona ¿El águila? No, pues qué buen sistema de correo ¿Por qué el águila no va hasta el pueblo? Adiós Adiós Venimos en la noche Adiós, Raymundo Dile al águila que trae unos twinkies de regreso Oye, el águila debería ir hasta el pueblo Nomás ahí Nomás ahí Le hablan, jefe Qué buen teléfono trae El teléfono de casa Aquí telecomunicaciones Y ahí trae el aparato Está enojado ¿Le gusta? Aquí está el aparato del teléfono Y lo escucho No puede ser Cúrgeme su presencia Cuestión de vida o muerte Apelo a su amistad con mi difunto padre Irma Hacienda Los Morales Es todo, señor Muchas gracias Esa pausa aquí Ese quedó ahí como Como que él estaba pensando otra cosa Era un viejo de ley Ya no podemos ir más lejos, mano Porque el cable del teléfono ya no llega más lejos en el coche Vamos a regresar, ¿no? Y tenemos que ir a verla ¿Y tú qué crees? Adiós, vacaciones ¿Qué trae el pelón este? Adiós, vacaciones Adiós, vacaciones Adiós, vacaciones, dice Hacienda Los Morales, mano Pues la Hacienda Los Morales está aquí en un mes Señores, siéntense, por favor En un instante Ay, 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 ¿qué es eso? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué gancho? ¿Qué, qué? Como película de Darío Argento Eso y eso Qué cosa tan espantosa ¿Era alguien del PRD también o no? Creo que sí Son las oficinas del PRD No, no, no Este cuadro está pero súper gacho Ya está agarrando Es López Tarso No, no Le agradezco mucho que haya aceptado venir Mira, salió vestida del Atlas ¡Ah, juega el Atlas! Pérditos, mi ayudante Mucho gusto Aquí el pelón bermúdez, mira usted ¡Vamos, muchachos! ¡Vames, sante! ¡Vames, tigrese! ¡Nese vellene que era el egüe! Así le vas a decir toda la película ¡Terrana! ¡Ven! Hay agua que va a caer ahí de arriba La rana es inofensiva A menos que me ataquen o que yo se lo ordene No tenga miedo A menos que usted sea priista o a lo mejor panista O panista Es mi mascota consentida, Carlitos ¿Esta es la mascota? No, la, 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 la águila Con permiso El propio Le traemos un chocomil pa'l santo Yo nada El pelón y yo así nos vamos a echar aquí El pelón bermúdez y yo así nos vamos a chupar Vas a ver aquí unos brandys Una cita de coñac para los sustos del día Sírvele Alicia El ayudante del santo es bastante chitocho Siempre, siempre tienen un chitocho ¿Para qué se paró la tigres y los asentó? Ahí cabe la mosca aquí Y ahora cuénteme ¿Qué es lo que le pasa, señorita? Estoy a sus órdenes Señorita, dice ella Ahí sí Ahí sí, dice, dice Para los demás la serrana Igual que mi águila Así me dicen en el pueblo desde que murió mi padre Y mi hermano y yo no... Uy, no, 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 como dicen en la capital, ¿eh? ¿Qué le dicen en el post en la capital? Y en la Cámara de Diputados y Senadores dicen ¡Ya, siéntate! ¡Ya cállate, Luis! Tenía que tiene usted un hermano Tenía Desgraciadamente Hace tres meses En un lamentable accidente murió Ah, yo creí que... Se hizo del PRI Tenía No lo mencionó Solo hablaba de usted Es Antón la diferente en esta, ¿eh? Tiene otra, tiene otra voz Y el genio fuerte... Antes me habla, Antón, ¿eh? Trenando voz El que hace la voz ahorita es este Carlos Rotsinger Ah Y realmente yo... Y perdón, se las hecha, pero de Hidalgo todas Ya, no más No, 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 se quiere poner... ¡El equipo del equipo de... ¡Del América! Recuerdo que una noche Me llevó a verlo A usted A usted Sale y ronca de tanto gritar Al morir mi... ¡Mendigo santo! Eso le pasó a decir Heredamos Todo esto La sienta Con la condición de... De que le hayan más seguido las duchas Para que acabe ronca Y no anden a la Cámara de Diputados Gritando Por favor, hermano Ya regresó Raimundo, hermano Este es como Fox Ya sabiendo qué onda ¿No? Como que viene de acá de... Los diputados vecinos Pretendían quedarse con nuestras tierras Todo fue bien Hombre, el día de la gronca Hace tres meses En que después del accidente de mi hermano Quédate sentado, santo, hombre Estaron los extraños sucesos Mi hermano era muy loco para correr ¿Le está contando la historia? ¿O es este... Estamos viendo... Cualquier cosa puede ser en esas películas Cuidado con la cámara Y con todo el camarógrafo Con todo el caballo Estuvo muy gacho Oye, eso, qué onda Este caballo, qué Lo siento mucho Ah, estuvo bien gacho Está muy bien hecha esa toma, hermano Pero tuvieron que matar al caballo No, no creo, no creo Se llama Magdalena Hoyos ¿Cómo se llama? Elena Hoyos ¿La del zoológico? Era del zoológico María Elena Hoyos Que abandonara la hacienda O que... Me matarían Sospecha usted de alguien Del caballo Yo creo que el caballo más bien Se quería matar Se quería suicidar Era un caballo suicida Lástima que iba mi hermano encima Porque en ellas hay... Ya estaba padre que se le ponchó Una de las patas Entonces en la curva Quizá quisieron amedrentarla Eso mismo pensé yo Y no hice caso Pero días más tarde Fui al pueblo vecino... ¿Qué opinas de la chamarra del... Es una de esas, este... ¿Cómo he dicho? Members only Members only Que no llevaba frenos Todo ese changuito que traen colgado En el espejo del coche Bueno, aquí se estrellan entre caballos... En una toma así viene En la otra Mira, ¿qué opinas de changuito? El caballo se movía, ¿verdad? Entre que se estaba en el retrovisor y no Han sido rotas intencionalmente ¿Hubo otro atentado? ¿Estás segura de que es cierto? Sí Hace tres días Acostumbro cada semana Entrenar al tiro al blanco No, pues como no... Y luego pongo una foto de Díaz Ordaz también Ah, ¿qué hubo? Una dala pasó rozándome los oídos Instintivamente al calcetirán En el rancho Y apenas logré ver un hombre Que se escondía atrás de las pacas ¿De las qué? Las vacas De las pacas Las pacas estaban lejos La paca es la del encanto, ¿no? No, no, pero... No, no, las pacas Son las pacas de heno que había ahí Después de esto, pues... Decidí pedir su ayuda Eso es todo Llamé al 1-800-Santo Serrana, deja eso Ven Serrana se llama la... Se llama, sí Es una cosa extraña Porque ella es ir más serrana Ella es serrana Si se para el águila del santo Va a ser una... Una águila parada sobre un nopal Serrana, la imagen Gracias Si esta noche no están muy cansados Pues los invito a los gallos ¿Qué dicen? Sí, vamos jefe A los gallos no les tengo miedo Pues vamos O sea que el pelón es medio... Acá ¿Dónde es el jefe? Eso, asistente de... Pero le gusta el Kool-Aid de Fresno Hombre, pues es una santa miedo A su mundo ¿Verdad? ¡Ay no! ¿A dónde van? ¿Qué más que la va? ¿De quién? ¿Quién es el tipo ese Que viene con la morale? Homero, Adam Ah, era Homero Se parece un poco Mira ¿Cuál santo? ¿Cuál santo, hombre? Yo no conozco más santo Que el santo papa Y ya, te voy a dar un beso Morticia Es Manuel Villafuerte Dueño de la hacienda de cita ¿Y esta por qué tiene unas cajas ahí como? O sea, ahí traerán el dinero ¿Para cargarse o qué? Porque el santo viene con una camiseta como de Milano Bien gachita, eh ¡Hola! ¡Ay gracias! Oigan No iba a decirlo de Nada Estos asientos están muy raros A ver muchachos Arránquense Voy a improvisar ¡Ándale! ¡Ándale! Se saben el de él Como yo ni petardo Como yo ni petardo Y este ya el santo Pasó por todas las épocas, ¿no? Desde que le ponían música de cumbias Y luego, este Pues Alberto Vázquez Alberto Vázquez Y ahora ya acabó en rancheras Fue improvisación corta además Sí Fue una cosa Ándale, va a cantar Mire, Pelome ¡Venga! Mucho mi paloma Le dolió Y eso es lo que yo quería Le dolió, le dolió Ya empezaron las echadas No le hagan caso, señores Que de la hacienda, Morales Yo aquí traigo Los tesoros El canal de atrás es, creo, el gobernador de los Morelos, ¿no? Y el santo, ¿eh? Para probarlo Aquí ha hablado Ahí había empezado la música, hombre El lip-sync Colorado Que vente al mal Se ha aventado Con las manos Ella le dolió El canal de atrás Está muy feliz Ah, no, estuvo bien chido Se la pasaron Cante y cante Y nada Ah, no, cáte ingresa Va, contéxtele De gallo No es más que pura gallina Gallo, los que te echas al cantar, man De cual rayo No desvaya la cocina Y este duelo dura 40 minutos Sí, jajaja Que nunca responde El de la cara ¿Sabes qué? Los gallanos van a salir a ellas dos, man Y entonces van a pelear Es como Rosa María Es como Como Sauri Contra Serrano Con el puro Que se las da de muy macho Ándale, güey Por tu nariz yo les juro Que es pollón Rajón Y gacio Qué hija de eso Dice Qué dice Perredista Hija de eso Hija Señora gallona Dice Dulce María ¿Qué anda? Dulce María Dulce María Sauri Cuando quiera Y donde quiera Yo le quito La bravera Por esta gallina A loma Que es cacareándose a su Era, era, era Enojada, enojada Como franconcita Como franconcita Estos señores No es más que una Tilbuilosa Y esta vieja bien estirada Cuántas estiradas llevaba Y ya, ya, ya Mejor ya siéntate Porque ya no está andando Ya está andando bien duro Y el mazo está y el santo Güey La pelea de gallos Principal ¿Ese se vende tortillas O qué hay aquí? Sí, exactamente De la hacienda De los Villafuertes Representada Por don Manuel Villafuertes Contra el gallo Está bien chido El copete De este Como de un lado Nomás Sí Representada Por la señorita Irma Morales Irma Matita Se terminaron las apuestas Señores Bravo 20 mil al giro Y el otro al colorado Aquí también Acá habrá Irá a haber Número musical de resort Como en la otra película Híjole, qué va ¿Quién lo tapa? Yo lo tato Señorita Morales Y aquí ya están albureando Bien Nadie Nadie ¿Qué? Se terminaron las apuestas Va a comenzar la pelea Ciemen las puertas ¿Por qué cieron las puertas? Así es la tradición, man Pero luego si hay como una eventualidad De que un incendio o algo Y si las fuerzas erradas Es un peligro Es un gran peligro, man No puede pasar como en el lobombo Esperemos que no nos suceda eso, man Venga ¿A cuál le van a ir, Mazerrán? Pues yo creo que al A mi ser, man Colorado y lo que pasa Sí está buena la pelea, ¿eh? Está mejor que a la lucha libre Al menos ya nos cambiaron Esas las tres caídas Ahí está bien No lo sé con gallos Pero no cantes victoria, ¿eh? Porque ahí está el santo, man El santo ahorita va a entrar Contra el gallito ese Ah, el águila Ya se enojó, ¿eh? El águila loba llega a su casa No, hombre, fue a ver una pelea De unos gallinos Nos vieron padre, man Se vieron agarrando a mojetas Ya se enojó Ya, Dulce María Ay, ganó Irma Serrano Ve, ya se enojó Jorge Labán, mira ¿Cómo ves? Le dice ¡Ganó el giro! Y con ese dinero ya Esta Irma Serrano Se va a hacer más operaciones, ¿eh? ¿Tú crees? Sí, ya se va a hacer otra barbilla Una tercera aquí Ya lleva dos ¿Qué, qué, qué? Ya va a revisar ¿Te traigan un médico? Ah, no Se lo voy a ir a aventar bien, Gacho ¿Qué le va a dar? Sacatito pa'l conejo Sacatito pa'l conejo Vas pa'l pollo O sea, ¿le va a dar mota o qué? No, 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 no Le está dando el dinero Ah, es claro Pues ves que dijo Sacatito pa'l conejo Quedó mi pobre gallo Peor que coladera Pero esto no se va a quedar así Claro que no Hay que enterrar al pobre animalito El gacho le dijo Hay que enterrar al pobre animalito Que no sea hombre Pararlo es un... Se lo está Aquí estoy yo para responder por la señorita Un momentito, por favor, señor, por favor Yo no soy de pelea Yo soy de cría Además Yo no acostumbro a pegarle en la cara A nadie que nunca se le ha visto antes, no ¿A quién la quieres ver, hermano? Para que se eche un buen cosomía a mi salud Con permiso Adiós Ay, para que santo Y el pelo ya como que quería ser segundo, ¿no? Sí, sí, ya El equipe del Galle Gire Le gane el que le herede ¿Al santo dónde lo está durmiendo? Ahí está el macerrano ¿Tiene un patino? No, en un... En el granero, hermano En un tapanco, ¿ah? El tapanco Ahí lo tiene ahí Pues es la señorita el macerrano No, al santo duerme en... No, yo creo que... Yo creo que dormía en su cueva ¿Qué? Dice, no... ¿Cómo que no jala, hermano? Típico, le zafaron las bujías ahí No se ve nada, ¿qué? Qué fea toma, hermano Todo oscuro Prefiero que sea... Que es de día Y que dicen que es de noche A esto que no se ve nada Claro Que es como en la tardecita Es macerrano, ya se la... ¿Está ahí macerrano? Sí, sí, ahí está ahí macerrano Más que no se ve La están golpeando también Esta es gente de madrazo, ¿eh? Seguramente ¿Tú crees que será? Sí, sí Te ven, que no son de tabaqueño No, no, porque están golpeando Ah Mira Mira, luego, luego, luego Ahí No, no, de atrás no seas así, hombre ¿Cómo se...? ¿Cómo lo...? Es muy cobarde eso Es muy cobarde, hermano Oye, y esta está con una pura latigaza Mira, fue un chicotazo ¿Pero qué? ¿Trae la cara como tapada o qué? No, trae como... Traía como su... ¿Niha de ser ella o qué? No, sí es Ah Allá no la doblan No, ¿verdad? Bueno Estuvo su época, pues Digamos ¿Qué santo, sabes qué? Descuida mucho la retaguardia, ese problema Es... es... Siempre por atrás la hora Lo parezca bien gacho, hermano ¿Y el pelón? ¿Por qué no le ayuda el pelón? Ah, pues anda ahí con la gatita Anda viendo qué onda Ah Mírala ¿Cuál es el de santo? Espérate que me dé Es chido ahí cuando lo meten ¿El de las tomas? No ¿Qué? ¿Qué? Ya, así de plano, corte ¿Qué pasó? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Qué? Nada Así son las figuras del santo, ¿eh? ¿Se van con una...? ¿Para qué perdemos tiempo en eso? Vámonos, sí Que la... este... ¿Cómo se llama? Esa es la... ¿Qué se llama esas cosas cinematográficas? Cuando ya dicen... Ya vámonos a lo que sigue Corto ¿Eso? Hacer una hiperbole Eso, eso, eso Una elipsis Una elipsis Una paraboloide hiperbólica ¿Elipsis? ¿Y eso qué fue o qué? No, no entiendo nada, hermano Esta habitación Ya, nada Esta habitación Nada, de qué pasó ayer Y qué nos ha ganado Nada, nada Esta es fuerte Esta, la recámara de mi hermano Nadie la asusta ¿Nadie la qué? No sé, soy yo del gacho Aquí va a dormir el pelón ¿Qué es la puerta llena de altapones? Mi padre tenía manías muy especiales Esta es una de ellas El santo tiene una hebilla como de Fox Fíjate ahí en el... Fíjate en el cinturón A ver Y por respeto a su memoria El cincho, como es No quería violarla Sí Estás parado ahí atrás de la Serrano, ¿eh? Pero muy duro Ay Los saldabones Qué grandes saldabones Dice, no, mejor ni abro Porque adentro hay un cuate con un órgano Que suena bien gacho Mejor vámonos Sí La camisa de la hebilla del santo, ¿no? La camisa de la... Sí, la que tiene como raíza para todos lados, ¿verdad? Mira de billota Dice Fox Y las botas de afuera Plateada ¿Qué es esa indumentaria del santo? No, santo, de verdad que a ti te viste este... Ahí vive con su amistad Y en mitzi Ay, pero el día está tan hermoso Siempre trae látigo en la mano la tigresa, ¿verdad? Sí, por si ya negocio ofrece Tengo magníficos ejemplares Encantado Vamos Yo realmente no me llevo muy bien con los caballos A ti los espero A ver si mientras me hago amigo del pajarito ese No, aquí ya está agarrando mucha confianza Este quiere desplumar al pajarito, que no se haga ¿Y no le gustan las palomitas, mi hijo? Sí, sí, ese santo ¿Sabe cabalgar? Pues no le ves el trayecto, la indumentaria Aguas, que ahí se desbarrancó el hermano, ¿eh? Ay, 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 qué miedo ¿Tú te gustaría echarte así como un viajecito en caballo con la tigresa? Uy, está Mirada ¿Qué, que ya va a haber beso o qué? Yo estaba enamorada Parecía un magnífico muchacho Y mi padre lo veía con muy buen... Dice el santo Ay, mano, ese me antojó escalar el chico de Orizaba Dos veces, dice La mujer dormida Afortunadamente Yo soy acá el popocatepe, mamacita A ver si no te sacas un ojo, santo, ¿eh? Y lo boté Mira El santo sacándose acá Un popote Sacándose acá los pedazos de Jotito, mamacita A ver, ¿qué pasa? Frijolazo, mamacita Bueno, yo creo que el muchacho Le hace No, dice Sacándose acá Ah, sí Pues sépate que nunca me han faltado admiradores Y lo malo es que ese río es un caño, mamacita Huele bien Vamos a acabar con la toma Ya, por favor Lo que yo exijo Sí Tal vez el hombre de los atentados Sea uno de sus admiradores despechados ¿Despechado? Ya no está despechado para nada Pero para eso está usted aquí Ya le hizo enojar Ya no se le va a poder hacer nada Porque ya le hizo... No, mira Ya la tenía a modo ahí Ahí la tenía Y nada, no se animó el santo Y yo que me la llevé al río Creyendo que era... ¿Eh? Senadora Y luego el santo en esa película... ¿Qué oles, qué oles, qué oles? O sea, ya lo va a vos Es que una víbora Ay, Dios ¿Qué le pasó? El pelo se lo arregla, dice ¿Está lastimada? No Estoy sucia, mamá Será que valga la pena Un poco adolorida de las piernas Pero nada más ¿Nomás de las piernas, segura? Pero... ¿Por qué se cayó? No lo explico, ¿qué pasó? Se encabezó de pronto Y nada más No sé qué pasó O sea, había una cáscara de plátano, hombre Es que es el caballo del hermano, man Sacúdela, santo Tiene ahí tierrita atrás Alguien le disparó un dardo envenenado Sí, el caballo está envenenado, pero muerto ahí Muerto, parado ¿Qué? Ahí va a encontrar la varita Así como la... ¿Con la exilio? ¿Ves? Unas greñas ahí ¿Qué? Unas greñas ¿Qué es o qué? Se los guarda ¿Y dónde? ¡Ay, santo! De verdad que... Un relicario Un relicario Te voy a dar Una cerbatana desde ese árbol Y seguramente el dardo estaba dirigido a mí Era un pirul ¿Cuál es ese árbol? ¿Qué es? Y de... Este está queriéndose fumar todo lo que ve, mano De plano Eso no se fuma, hombre Vamos a ver, es el quechco Anda, ya encontró ahí ¿Qué es el? No, está ahí Que ya se vaya a cenar Porque su patrón ya está sentado en la mesa Ya se acabó, reina El que se va enojado va a ser Raimundo El que tocaba la guitarra Sí, claro Y esta le probé todo el chupe, ¿ves? Ay, le va a querer agarrar una nachita No, no creo Claro Ahí va, mira ¡Directo! ¡Tómala! ¡Tómala! El equipe Dele rey y de mi quexe Este es como medio polo hortín Pero pelón, ¿verdad? Por hortín, es muy bueno Sí, la verdad es que no le llega a los... No le llega a los... No le llega a los... ¿Qué? Bueno, ¿esto es medio qué o qué? Pues no lo entendemos, mano Esta escena está larguísima No entiendo nada Medio hipo De echa salvaje sale ese Hay unas películas que se llaman de echa salvaje Míralo Ordené una cena típica con antojitos mexicanos Ah, qué bueno Espero que les guste A ver si los luchadores Tienen tan bueno el estómago Oh, el santo traga de todo, ¿eh? No se preocupe Lo hemos visto Tú sabes lo que traga, mano Tamales, desde tamales Este... Perro, todo Se le ha visto tragando tuercas, ¿eh? De la reserva especial preferida de mi padre Recuerdo cuántas veces en el... Como que le ha cachetado la famulla, pero... Perro, llega y le dice... Le dice, hola Salud por mis invitados de honor Espérese, espérese, tiene veneno No tome esa copa Tiene algo extraño Un pedo Yo conozco este vino y este no es su olor Calma, te conocedor Calma, si te nomás echas el... Puro pulque, méndigo santo Ahí sí, muy conocedor Alicia, rápido Trae el gato Sí, señora Trae el gato, dice ¿Dónde está la leche? Aquí, señor ¿Dónde está la leche? Ya va a echar unas burbujas ahorita, ¿no? Vas a... Vas a sacar humo ahí Ya me echó un hielo seco Mi santo, no, ¿sabe que sí está bueno? ¡Ay, baboso! Yo siempre me lo tomo con lechita Aquí está el gato Qué gacho, señor, mira Sí, pobre gato ¿Por qué? ¿Por qué hace el gato? Yo no puedo ver esto, eh Mira Y no puede ser Ya mataron un caballo Ahora se murió el gato Está envenenado ¿De dónde tomaste este vino? De la cocina, señora ¿De dónde siento? ¿Quién trajo el vino de la bodega? Respondan Yo lo traje esta mañana Pues este vino está envenenado No sé quién lo hizo Pero si lo llego a averiguar Lo hago pedazos con mis propias manos No entiendo qué es lo que pasa Yo sí Dame las llaves de la bodega De ahora en adelante yo sacaré el vino Desde mañana probarán los alimentos delante de mí Una por una de ustedes ¿Entienden? Lamento mucho lo que ocurrió Nos echaron a perder la cena de antojitos Pero si quiere tomar algún refrigerio Creo que lo mejor es ir a descansar Ya ha habido suficientes emociones para un solo día Cácaros se ha dormido Esos cuadros como muy Están muy raros Como de Luis Quince Estimado amigo mío Ah, Isabel, eres santo Con su profunda experiencia Y pericia en el ramo Examine usted este mechón de cabello Me interesa saber a qué sexo pertenece Y de ser posible a qué edad corresponde Ándale, no, pues esos análisis están bastante... Amigo, santo Santo A ver si el águila ahora sí le lleva el recadito Tanto ¿De dónde sacaste esos pelos? Me van a decir ahí Ah, le hablas Le echa agua a ser el águila Es el águila de la América Fíjate nada más Todo eso que tiene la Irma Serrano Es un puro regalito Que le dieron diputados del PRD Mira Mira, la música con el chitocho es otra cosa Porque ya no es organito ¡Ay! ¡Quieto, quieto! Este creyó que ya traía ahí un cuarto Y dijo, ¡ay, voy a ser feliz! Pero no, es una armadura, babosa ¡Ay, estás condenado! ¡A dormir, tiquitito! Música misteriosa En el cuarto del santo Y ya se echaron al santo bien gacho Y no lo vio Se equivocó Aún estoy aquí Pero mató las almohadas, santo Y es de engacho dormir con una almohada muerta, mamá Toda apuñalada ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Acá está peleando ese santo ¿Contra quién, hijo? Contra su almohada No seas galla Creo que ya le cambiaron de nombre a la película ¿Cómo se llama? Santo contra los gatitos inocentes No sabes qué emocionante ha estado, ¿eh? Dan mucho uso los baños de este cine, mamá ¿Sí? Sí, lo sabes ¿Viste así con mucha cochinada? Mucha cochinada Hay que hablarle a la delegada de la... De esta ¿Dónde estás agando palomitas? Sentí pésimo en el baño, mamá Están bien gachas las palomitas de este cine Yo pues estaba rancia la mantequilla Voy a cantar ahí en Oaxaca ¿Cantar Oaxaca? No, pues, tómala Lo juro, mamá No, pues, este cuate llegó a querer matar al santo Pero mató a su almohada Mira Oye, las camisas del santo están... Bien padres, ¿eh? Bien bonitas Sobre todo combina mucho con el pantalón ¿Y ese Raimundo no era el que cantaba? Sí Si quiere, vayas a preparar un changuis Pero regreses rapidito He estado toda mi vida Ah Fue enamorado de mí Pero nomás tengo una mosca aquí Sí Y más loco de celos desde que llegó este hombre Y no se le despega de su lado Bueno Yo la he querido siempre, señorita Irma Y mientras yo viva No se le va a acercar nadie Ándele No, ya llegó todo Lleven a ese loco a encerrar Yo haré los cargos más tarde Juro que me las pagará Protégelos, Carlitos El que menos hubiera sospechado resultó ser el asesino Pero no era el asesino Pero no era el asesino ¿Ya se va a acabar la película o qué? No creo que ese hombre se atreva No, pero nada el asesino Él nomás estaba enamorado de ella Hombre, pues Entiéndelo No se le engacho No se le engacho Que prefieren ver muerta a la persona amada Que en brazos de otro Todavía tengo mis dudas De si me gustan las mujeres No, santo sí No, no, claro, claro que sí Hay que quedarse todo el tiempo que guste Recuerde que usted es Mi invitado especial Buenas noches, hermano Buenas noches, santo Ay, santo Qué famoso eres Síguela Armado, lanzado Toda la onda Bueno, me voy a quedar aquí Porque pues comí chicharrón Y pues no vaya a ser Y que luego voy a ir maserrando Acá de la gente Se están tirando los perros, santo Exacto Y él apaga la luz Ya, los perros se callaron ¡Préndela! Ahí viene espectro ya, hermano Porque a la que se... Oye, ese organito Con esa melodía especial Ay, ya vio a alguien allá arriba En el techo Es como un zombie ¿Te fijas? Sí Correle, santo ¿Sabes quién es este? Acá no sabes quién es El hombre lobo de la otra película De la otra película De los monstruos No, ¿este qué, qué, qué es? ¿De qué la gira o qué? Yo digo que es el hermano Que no se mató Yo digo Que no se mató el hermano No Y quiere paquedarse con todo Quiere venganza Y fue el que dejó Este es el que dejó los pelos ahí En el árbol Exactamente Ay, híjole, hermano ¿O sabes qué es? Un hippie de avándalo Como vivía muy cerca De donde eran los conciertos Dijo ¿Dónde está mi LSD? Dice Esta pelea está Está súper gacha Porque siempre estas peleas Que no son en el ring ¿Y eso qué es? ¿Qué es esa otra cosa Que apareció ahí? Era él mismo Ah Está bien gacho el monstruo Porque está como prieto Y con pelos Esas camisas Son que Manchester Que fue así Sí Es una Manchester Me sentí algo Es Es O Aldo Puritan Aldo Puritan ¿Ves que el santo lobo Traía una camiseta abajo Para no sudar las camisas? Yo Pero ¿De cuál estaría El de las de Rimbos Pero ¿De con manga o sin manga? Sin manga Manga Cuello así de De burra Que le dieron Espanso de burra Que están así Fueco muy Muy picadazo Espanso de burra Mira, mira ahí No, no, no Tanto Estas las coreografaba Jackie Chan también Jackie Chan Sí, sí Es que de repente ¿Qué es esa toma ahí Como muy rara? Es el Dr. Sobe Ya, ya, ya Mucho, mucho saxofón Y mucha ¿Esa toma qué? Pues no entiendo De repente hay como un corte Ahí no sé si es un cross-off Del Ok, hay otro Ok, hay otro acá Yo digo que hay como Se ve Ay, ay, ay A ver, que se vea otra vez Esa toma que le haga Sí ¿Para qué le hacen ahí Como de emoción? Así como para que la gente diga Ay, ay, ay Se va a caer el santo Se va a caer el santo Nunca se cae, hombre Y ya, y ya Le corre Y luego además Está bien bajito Ajá Y sigue la música Nada más cuando hay golpe Si no, se para Está bonita esa tienda, eh Si la viéramos bien Uy, no De día Va a estar hermosa Va a estar hermosa de día Más que una enjarrada A ella sí le daba Una enjarradita Sí, la pintaba La pintaba como de rosa o algo Ay, ay, ay Tremendo tablón Ay, carajo Tuvo un gacho, eh ¡Ándale! Que me calles el santo Siempre de aquí en posición chida ¿Ves? Eran dos Eran dos Y este Ay, vente mamacita Vente Te voy a enseñar la hacienda Ah, no, ¿o qué? ¿Qué sucedió? Dios santo Era un tipo descomunal Descomunal Y de una fuerza tremenda Nunca había encontrado Un hombre de esa fortaleza física Pero es que lo raro ¿Mi Blue Demon? En toda la hacienda No hay un solo sujeto Con las características Que usted mencionó Ah, no ¿Cómo es ese diálogo? No, no, no Ese diálogo es De verdad una joya, eh Permita de vindicarme tanto Con esas características físicas Que usted acaba de vindicar Que usted acaba de vindicar En toda la hacienda Afuera sí hay A no ser que se haya metido Pero aquí Aquí que nosotros Sepamos No, no, no Porque tenemos un registro De la gente que viene A la policía le piden su firma Y todo Una identificación Sí, sí, había dos Por razón Es que es uno Es uno Saca a pasear al perrito Mira, trae en cadena Lo saca a pasear ahí Le recoge ahí Claro Con una bolsita de plástico Está prohibido ahí Lo haciendo ahí Lo haciendo así Launch Music Esas tomas son buenísimas Es buenísimas Pero es extraordinaria Esta especialmente Esta es excelente No, 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 no No, no, señor Qué bien Yo cuando filme una película Quiero que sea mi fotógrafo este Que fotografé esta película Claro Qué buena fotografía Qué barba Y el iluminador Qué me Y el músico El, el No, no Son las tripas Del perro ese De atrás La Hacienda de los Morales Un momentito Señora Señora Le llaman al señor santo Por larga distancia Por cobrar Con permiso ¿Qué pasó, santo? Ya pájanos Ay, salud Ay, esto está bueno Bien volado Muy bueno Debe ser alguna admiradora No nos dejan en paz En ningún lado Que santo tiene muchas enamoraciones De a montones No tiene usted idea El trabajo que nos cuesta Quitarnos las enzimas Perfecto ¿De demoradas, dice? Sí Cálmate Cálmate, pelón Allá nos veremos Ya te va Ya te va Santo, ya ven A darle de comer a tus hijos Santo, pues ahí se la estás haciendo con viejas Que se vaya a luchar en una función de beneficencia Carlitos y yo pensábamos Que era una de sus múltiples admiradoras Carlitos tiene una imaginación enfermiza De argumentista de cine De esta película, por ejemplo Lo mío Y lo voy a decir Es bastante enferma Tiene una mentalidad de enfermiza De argumentista de honor Así te voy a decir a ti Cuando me digas algo Perdóname Tú tienes una mentalidad muy enfermiza A los diputados Cuando estén sacando los impuestos No, perdónen Ustedes tienen una mentalidad enfermiza De argumentista de cine ¿A qué horas partimos? Fíjate que el vestido de De bolitas de acá De aquí le puso mil bolas Ahí me va cerrando Ay, ay, ay No, no nos podíamos Mira, chiquillo Santo, fíjame aquí, por favor A ver si vas a la casa Ahí, a que A que mi mamá te dice Te queremos inventar unos Unos molletes Que mi mamá te dice Dice que te diga papá Vamos a armarse unos molletes Órale, sí está Está gordo el loco Malévolo No, qué duro el santo, eh Míralo, qué bravo está el santo, eh Está bravo Porque lo está viendo Irma Cerrán Esta es como este Roque Villanueva Órale, santo Órale Aplícale el libro, santo Y el de junto, el de junto Entonces le dicen Cállese usted, estos perrinitos ¿Cómo ves a Irma Cerrán En esa toma? ¿Por qué el santo Entran los dos luchadores A sonárselo Y de él no tienen aún Un compito ahí? Es que es de beneficencia ¿Ves qué dijo que iba a ser de beneficencia? Ándale, tómala El gran actor ese Que estaba vestido de meloncito Ya regresó Como si nada Sí, como si nada Se sueltan un tremendo guamazo Como si nada A veces sí baja la lonja el santo Más que le peguen ahí más seguido El niño ese viendo la cámara De mal día Muy bien iluminada esta película Con muy buenos actores Sobre todo Buenas luchadores No será el proyector del cine A lo mejor Está muy bien No, pero voy a perder El proyector es nuevo Lo acaban de reparar Mira ¿De qué se abraza Irma Serrano? Si la lucha no está ni nada emocionante Bueno, pero es que hay que transmitirle al público ahí sensaciones Nueva sensación Mira Otra vez No, pero ahora sí Ya están cuatro ahí, ¿verdad? Sí, ahora sí ya entró el amigo del santo ¿Cuál es el amigo del santo? Ese que le está deteniendo ¿El demoradito? Sí, ese Tómala Eso claro que perjudica un tope de esa fuerza Pues imagínate No, no más para el santo Ah, tú dices que perjudicaba No, Dios Ah Sí, claro Está bien botijón este nomás Un mal No, no, no Ahí todos los flacoides que se había comido Se le parramó gachísimo este compadre Después se va a ir al baño a vomitar, ¿eh? ¿Será? Sí Ahora pasa Alguien que yo conozco No te habrá pasado eso Mira nomás Ahí le está exprimiendo un barro de aquí En la frente Está tapando el tercer ojo Ya, fuera Adiós, se acabó Adiós, se acabó Vámonos A lo que sigue A lo que sigue Bien, santo Bien Ve el pelón A la vivo Beso en la boca al santo, ¿viste o no? Claro Bien sudado, ¿eh? Palomitas y refrescos en la cocina No, ir más serrano de veras, ¿eh? Con cualquier cosa así, ¿eh? Mientras tanto acá en el país de la oscuridad Tragánse el águila Se están tragando la serrana, mira El gato muerto El gato muerto El gato muerto Y el águila ¿Qué? ¿Qué? Pollito, ¿no? Órale Pues mire, qué raro Estamos en la hacienda Y tenemos las características Que el santo No digo que ir más serrano Ya que no tenía ¿Qué están ahí haciendo en la hacienda? No, no sabemos nada, hombre Es lo bonito de estas películas Te sorprenden Te sorprenden a cada momento Ya que no sabes cómo empieza Cómo termina De qué va Entonces es una incógnita permanente, hermano Eso no lo ha alegrado A ningún otro Género en el mundo O como se llama Pues género Nicolás Gracias Nicolás ¿Quién cerraron los perros? No los he oído ¿Qué es la voz del santo? ¿Por qué se oye así? No, es ir más serrano ¿Dónde está? Está abajo del santo No le hicimos caso Pero luego más tarde Oímos Aullidos de dolor Y bajamos volados Gran actor, ¿eh? Dime qué pasó Voy volados Gran actor, hermano Pues Pues Que encontramos al Duque Y al Nerón muertos Con el lomo quebrado Como si les hubiera caído Un árbol encima No me explico, patroncita No me explico Dos veces No me explico Y no me explico Y no sé si le dije Pero no Ah Se está echando una jeta aquí, hermano No, es bien cómodo Ese coche para dormir, ¿eh? ¿Cómo no? Despierdas de pelón Que van a... Ándale ¿Qué? ¿No está viendo a nosotros? Es fantasma Juro que no vuelvo a tomar Juro que no vuelvo a tomar Y luego dice Mira, tómate ese Qué bonito cielo Vamos a tomarlo ¿Pero qué hacemos con eso, señor director? Luego vemos Ahorita tómalo Ahí van Yo no entiendo ¿Qué están haciendo todos los días Yéndose en caballo Ahí al río Y ni siquiera pasa nada? Pues es lo que pasa Es que tú eres muy mal pensado, hermano Tú todo a fuerza Crees que pase algo Pues es que hasta le di un beso Ahí saliendo de la lucha Si no, mira Y que no le gustaban los caballos Ahorita tómalo Ahorita tómalo Ahorita tómalo Ahorita tómalo Ahorita tómalo Ahorita tómalo Pues ahí que le hagan un chándwich Qué buen paisaje Sí Qué buen paisaje No, en serio lo digo Cierta, mira Es un lugar muy bonito La capo mexicano Es donde está Tiene el rancho Ahí está Irma Serrano De verdad Debe ser ¿Tiene uno? Sí En Tabasco No, en Chiapas No, en Tabasco En Chiapas Sí Tabasco, ¿no? En Chiapas Solo con un pesado fierro Pudieron haber matado a mis perros Eran fuertes como ninguno O bien un hombre de fuerza descomunal Como el que me atacó en la azotea Qué raro Porque de las características No hay nadie en mi hacienda Porque con perros De las características ¿Qué ganaron? Como las que usted indica No hay nadie en esta ciencia Y sobre todo el miedo Y es hilos que se están cruzados En la pantalla Que viene agarrando O es una rayada de la pelota Está bien rayada la pelota Un hilo que viene agarrando un caballo No, no Menos ahora que estoy decidida a encontrar Y a castigar a estos caballos Los caballos vienen platicando, ¿eh? Entre ellos, ¿no? Sí, sí ¡Ay, mano! Se santa bien pesado, mano Caballos con vos No hay dos, no hay dos 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 Ven Ven Llegua Se siente un raro hueco en el estómago Y sabe amargo Y llega hasta los ojos Y estos se tilan Y además traigo hemorroides Ya, májame de aquí Un poco Sí he sentido temor De que le pase algo A pesar de que esté cerca de usted Algo que no pueda yo evitar a tiempo Ay, mira, se apura el santo por ahí, ¿eh? Sí, ¿qué es cierto? ¡Santo! ¿Dónde anda el santo? ¿Dónde andan? Ándale, caballito Luego comes Que no ves que ya va muy lejos Y a lo mejor no sale la bruja de la otra noche ¡Opa, chaparrito! ¡Arre, caballito! ¡Ándale, caballito! ¡Arre! 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 Se van a echar ya el pelón ¿De una vez? Ya, ya mátalo Porque no venga, mano Ay, Irma Serrano está bien Y Lilo mataron de a deber ¡Qué peligro tan ecológica, eh! No, la asociación protectora de... A ver si luego te lanzan de candidatos Del partido verde, ¿eh? Del partido verde, ecologista, mano Y regresábamos con una gran dotación de carne ¡Mire! ¿Y qué? ¿Ni van por el conejo? No, 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 nada más por matarlo ¡Qué barba! ¿Qué quiso abran los conejitos, dice? ¿Te gustaría ir? Dale de comer al conejito, le dice el santo Dale de comer, está chiquito, le dice ¿Cómo le dijo ese ratito? Sacatito pa'l calor, le dijo, ¿no? Sacatito pa'l Pal conejo, dijo Sacatito pa'l Parece mentira Que un caballo tan chiquito Vea tan terco Ya cárgalo tú, pelochas. Por haber venido de cacería, tan cómodos que estaría yo ahorita, vendido en mi hamaca. La música del pelón es así como... ¿Estás oído la música del pelón? Es... ¿En este momento está interpretando? No, no. Además lo vi esa vez y ya. ¡Camina! ¿Y ahora ahí qué, qué? ¡Ay, mamá! ¡No, no, no! Por ahí no pasó el santo baboso. Ah, lo va a amarrar. No, pues esa reja es muy segura, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué ovole? ¡Ay, Lola! ¿Qué pasó, mi amigo? ¿Qué anda usted metiéndose en propiedades privadas y abriendo puertas para que se escape el ganado? Yo... yo lo sabía. Yo solo vine de paseo con la señorita Morales. Somos amigos íntimos. Nos conocemos desde pequeños. Precisamente, invité a un íntimo amigo a pasar unos días en la hacienda. Se trata de santo el famoso campeón de lucha. Yo hace muchos años lo enseñé a luchar. Él me vive agradecido. ¡Cállese, pelón! ¡Se va a anulcar! ¿Cómo crees? ¿Con qué? Somos vaqueros de don Manuel, enemigo de los Morales. La segunda, plató ustedes robar nuestro ganado. Y la tercera, somos muy buenos actores. Y usted es pésimo. ¿Cuál es su última voluntad? ¿Un cigarrillo? ¿Rezar o qué? ¡Rezar! Narrar el partido. La final del Mundial. Corea. Japón. En donde México se enfrente. Argentina. Eso nunca va a suceder, mi amigo. ¡Por eso mismo! La última culpa de esto, por haberte venido por capricio, por donde te dio la gana. Bueno, ahora ayúdame. Aunque te peguen, no camines de un paso. Hazme caso. No camines, por favor. Ya estuvo. Terminó ya de rezar. Tenemos hambre. Es una cosa cotidiana. Sí, no, no, no. Eso pasa mucho en ese rancho, ¿eh? Órale, tenemos que ir a... Hazme caso de lo que te pedí, por favor. ¿Qué es lo que quieres? Hazme caso. Que no camines, por favor. Ah, que no camines. Porque si camina, por favor. Hazme caso, santo, santo. Santo es el Señor. ¡Qué gache de tan, mamá! No, no, no. ¡Ándale! Yo sí quería que se acercaran al pelón, ¿eh? La neta. Ándale, santo es el Señor. Se iba a caer, venga. ¡Órale! ¡Ándale! Antes de llegar a la persona. Es como el llanero solitario. ¿Te acuerdas del llanero solitario? No mataba a nadie. Nomás le disparaba las armas. Ah, sí, ¿eh? A la mano, chico. A la mano. ¡Ay, San Pedro! ¡No! ¡Señorita Irma! ¡No estoy muerto! ¡Estoy vivo! ¿Cómo ves aquí? ¡Vivo! ¡Vivo! Bueno, es que esos momentos como que... ...reflescan el yo. No sé cómo decirte, mamá. Sí, sí, mamá. Son argumentistas que de verdad... ...en permiso. Es una mentalidad de argumentista enfermizo. Ya, ¿se pone el sombrerito según eso? ¿Porque le va a ayudar al santo o qué? No, no. Está ligando. Está bien gacho, porque te apuesto que escogieron ese como la ocasión... ...para que se peleara al santo... ...y hay un chorro de piedras. Y ahí se están dando, pero unos así casos. Es que ahí ve, está bien gacho. No, hombre, está muy buena esta película. Es de las mejores. Es de las mejores películas. Ayúdale, pelón, hombre. Por favor, sin nada. Trae pistola, ¿no? Porque no dice, a ver, ya, no te muevas. Ya, aquí los vamos a matar, adiós. Pues si me iban a matar a mí, pues ya los voy a matar. Ven nomás. El santo iba bien elegante y mira, acabó bien pueraco, mami. ¿Y cómo que se leía? Gracias a los binoculares de Irma... ...supimos que estabas en peligro. No debiste atrasarte tanto. Moraleja, hermano. Trae el binocular. Unos binoculares encima, hermano. Por venir de por donde le dio la gana. Pero realmente, él no es culpable. Él es un gran caballo. Ay, chitocho, ¿por qué no nos dejamos que se lo mataran, mano? De verdad. ...una de hermano. No vuelvo a llamarte, enano, aunque lo seas. Tú me salvaste la vida. Y te prometí que... Hermano, ya de hermano, el caballo. No, no, no. Es Sofilia, hermano. ...la mejor hierba del mundo. No, le va a dar la mejor hierba del mundo. ...se les cocino. Ahí en Chiapas hay mucha. Lárguense de aquí. Y díganle a su patrón que en lugar de andar mandando matarifes con enaguas, se prepare mañana para la Feria del Pueblo. Esto es como Gloria Teredin. Habla un poco así, ¿verdad? ...sus ahorros. Y ahora, lárguense. ¿Qué no oyeron? ¡Lárguense! ¿Ya le dijeron? ¿Dijo usted la Feria del Pueblo? Sí. Mañana empieza la Feria del Pueblo. Muy tranquilos, ¿verdad? Ya. Ah, sí. Estuve a punto de matar. Sí, ya está. ¿Qué? ¿Y qué va a haber sopita de fideos hoy? Sí, claro que sí. Pues vamos, órale. Tortillita caliente. Sí, ya mandé a la chacha ahí. ¿Me acompaña usted, santo? No debo separarme ni un momento de usted, Irma. Ni en la noche. No hago con placer. Eso quiere decir, por obligación moral. Algo hay de eso, pero nada más algo. En un momento regresamos con esta interesante... Como que ya vi esto. Deyabú es... Es como cuando... ¿No era el amigo del oso Yogi? No, ese era Bubu. Ah. Oye, ¿y aquí qué? No entiendo nada, mamá. Es uno de los hermanos Macana. ¿Cómo viene caminando? Ah, ya, ya entendí la... ¿Recuerdas los hermanos Macana que querían acabar con el santo en...? ¿En las caricaturas? No, no, en esta película misma. ¿Los hermanos Macana? Sí. Son los que agarran el tesoro, los... Se está llevando la cajita, mira. Este te digo que es como Jesús Ochoa en Chetis. Acabo de tener un déjà vu de ese que tú dices. Oye, que ole, que ole, ahí está enseñando... ¿Verdad? La rayita de la pompi. De la pompi. ¿Y se ha visto esas señales que dicen, ay, se te ve la rayita de la pompi? Se le ve la pompi a tu hijo, ¿eh? Se ve que... Chata, chata. Se ve que este es como este, como decía Alex Lora, de que... De que va y no... Ah, sí, exactamente, como dice en la entrevista con Ponchito. Y esos pantalones ya los trae medio... Como que era mecánico, ¿verdad? De un taller. Uy, yo le saco al insomnio, pero miren nomás el... La música es buenísima. Además, este director es el que hizo... Corre, Lola, corre, ¿eh? Una agilidad. Y ahí está el águila, ahí atrás, ¿no? Mira. Ah, sí, cierto, él lo está viendo, mira. Mira. Qué, 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 qué largo está. Guajo, 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 guajo. ¿Puedes decir que te haces el pipí y había un águila? Sí. Así, igualito, igualito, igualito. Y vacilando ahí, ya, me lavé las manos todo. Ya que salí me dije, no manches. Sí, exactamente. Ay, caray. No, pues ahí se hallan, entre dos. ¡Ay! Una con otra. No, ¿cómo eres? ¿Será una víbora pitón? No, no sé, pues. Ay, ahora sí. No se tomen las medidas, sí. Ahora sí que el águila se agarra a la serpiente y se sube sobre la tigresa y ya lo hacen el nopal. El nopal. El águila y la serpiente. Ojalá el águila se coma la... Así dormirá de tranquila la... No. Ahí será, este... Mira, 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 pero sí, sí, es de veras. ¡Ándale, mira! Lo previste. El águila se fue ahí a... Claro, se fregó a la serpiente. Ya despertó la tigresa. Pues espero que con esos escándalos despierte, hermano. Si con eso no despierta, pues... Y ahí de abajo va a salir... ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? A las tigrasos. ¡No, tigresa! ¡Le vas a dar al águila! ¡Le estás dando al águila! Oye, mira, como... Mira, y el santo llegó en bata. Le estaban dando su masaje. ¿Dónde? El acá, el pelocha, le estaban dando el... Una víbora venenosa. ¿Cómo pudo haber entrado aquí? Mira cómo la trae el santo. Como si fuera de él. Ya me la matás, Irma. No, hombre. Me la mandé para hacer un mensajito, que si querías... Así como tú mandas el águila con sobres, yo mando acá la mazacuata con informes. Si no anda cerca, tendremos que redoblar las precauciones. Pasa, Irma. Ahorita vengo, me lo voy aquí. Estaremos afuera. Vayan ustedes a descansar. ¿Qué, ya se le olvidó? Ya regresé, me lo voy a ver si... Un compromiso para la feria del pueblo. Tenemos que madrugar. Oye, pero el santo que estaba haciendo en bata, ¿eh? Y esas batas son como de las que... Hay los cuartos de hotel, ¿no? Sí. Se las robó Irma Serrano del hotel... De uno, del hotel... ¿Sabes qué? ¿Qué huele el neglige? Se ve ahorita que el santo que traía la bata, que como que no tiene... Como que tiene... Pompas de burro. De burro. De burro, sí. Sí, ¿sabes, no? Que son pompas de burro. ¿Por qué? Pero de planchar, ¿no? Sí, bien planito, así. Miren, ese es gitano. Mi mejor caballo. El mejor del mundo. También va Jorge Lavaz. Y hablan de él. Oye, a mí se me hace que ahorita... Le van a matar al caballo o algo, porque ya lo plantean... Ya hablaron mucho de él. Sí. El vestido de bolitas, miren. Eh, su costa también mil bolas. Me costó mil bolas igual. Igual, exitoso. ¿Qué va a ser una carrera parejera o qué? Uy, de esas carreras había en Lagos de Moreno. Sí. Y a los caballos los inyectaban. ¿Con qué, mano? Pues con droga. ¿Con droga? ¿Para que como doping? ¿Qué era? ¿No era Verónica Castro? Ah, no, es la chacha. Sí, al tal Manuel. Que van veinticinco mil pesos a gitanos. Que si no le alcanza a su domingo, ya dice... Así le dijo, patrona. Sin comerte una... ¿Este es el harapo? ¿De veras, iglesia? ¡Claro que sí! No, ese era el Willy, ¿no? Ah. Buenas. ¿Qué tal? Dice la señorita que van veinticinco mil al gitano y que si no le alcanza a su domingo, pues para que le preste. Mira, dile a la señorita Morales que veinticinco mil. Que los mensajeros son burros. Yo me dedico en cincuenta mil. Con lo que yo me desayuno. Y si así le digo... ¿Cincuenta mil? Hola. Y este... Para tus cigarritos, chavarrito. Ándale. ¡Gracias! ¿Chagaruta o cómo dijo? ¿Cagarruta? No. Chagaruta. Ya lo sabía. Es un rajón. No, patroncita. Dijo que veinticinco no si nos cuenta mil. ¿Qué es con lo que se desayuna todos los días? Dale tú. Será acá muy... Del PRI. ¿Y ahora qué? Pues qué le echan a los chilaquiles, mano. Yo creo no le echan queso rayado. Yo creo le echan. Que no son cincuenta, sino cien. Anda. Póngase la cosa. Dile que no cien. Que cien cincuenta. Y así te van a llevar treinta meses de película. Y de toda la gente poniéndose de hambre en el pueblo. Y esto está apostando. A su diez por ciento, ¿no? ¡Claro! Y dice que ella quiere ayudar a los pobres, dice. Es de senadora. Ahí viene de regreso. Que dice que no, que cien, que cien. Que cien, que le diga... Que dile que ciento uno, porque pues... Y que además que venga a narrar la... La esa, este, Pablo Carrillo. ¡Sáquese por allá! ¡Sáquese! Órale. Bueno, está bueno, mano. Todavía le digo. ¿Por qué le pegó? ¡Ay, hijo! Que está bien. Que acepta los cien mil pesos. ¿Y por qué le pegó? ¿Qué más? No me hace ganar ya. Pues yo creo que me echó un ajo. Pero yo no le entendí. Lo que sí sentí un sonrerazo. Aquí en la jeta. En la jeta, dice aquí. Acá, en la jeta, mano. Yo le voy más a Darapus que al pelón, este. Sancho Panza de El Santo. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Se durmió, mano. Es para ser un final de emoción, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Cómo es una carrera? ¿Hasta dónde o qué? Hasta ese listón que pusieron ahí. Tiene que dar la vuelta. Ahí, ahí, aquí estoy viendo, ¿no? Y luego se regresan, así, mira. Ahí, la vuelta estuvo muy... ¿Cómo ves? ¡Qué le gana! ¿Qué le gana? ¿Qué dice, dice? ¡Dranjo! ¡Inesperable! ¡Le di un barazo en el hocico a Gitanos! ¡Quítanos el otro! Y ganó... Ni con eso, mano. Ni con eso, mano. Ganó el PRD, mano, nuevamente. Cien mil pesos a aportar. Sí. Cien mil pesos. Es mucho dinero. Ahora sí vamos a comer porque la senadora dijo que nos iba a dar el dinero a todos los pobres. ¿Cuáles pobres? Yo no les voy a dar nada, dice. Tráguense, me chocan los pobres, mano. Para eso, mi senadora. Ven acá, ven acá. Ve todo tu saldo que nos ofrece esta carrera. Cincuenta mil, cincuenta mil, cien mil pesos. Dime, ¿por qué te dejaste alcanzar cuando llevas? ¡Sombrerazo, sombrerazo! Pero después de que llegas a la cinta, la verdad. Pásame, pásame. Aparece. Aparece cuando llegas a la cinta. Te voy a poner puros videos de Pablo Carrillo para que se te quite. Pero tiene que ver Pablo Carrillo. Aparece su sobrino. Ah, ya entendí, sí. Sí, decía, pero ¿por qué tanto de Pablo Carrillo? No, le mandaron saludar a Pablo Carrillo, ¿no? Sí. Él no ve, por mi chile, ¿verdad? Yo creo que sí lo va de ver. Y era bien ganchillo esas series porque te subías a la Rueda de la Fortuna y acababas cantando oaxaca, como tú hace rato. Como yo hace rato, pero yo salía aquí a... Mira, atracciones Castañeda. No. En Guadalajara andorazo. Qué bonitos juegos, mira. Ah, es la danza de los viejitos, ¿viste? Acércate para que te den la cámara. Ah, esos eran bien padres esos, como voladores de papá en plan, ¿no? Pero sí como que... Estas películas eran buenas porque las mandaban a Francia. Estas de San... Ahí están los voladores de papá en plan. Así es, man. Ahora ya, todo ha cambiado, ahora ya son inalámbricos. De lo justo. Análogos e inalámbricos. Análogos e inalámbricos. Mira, ahí de acá, este. ¿Qué pasó, Reina? ¿Qué vale? Como que la volteé a ver cuando ya no... Fue básico meter este canal a la película. Sí. Porque le da un... Le da una onda de edad de... Sí. Esta onda del soundtrack está buenísimo, ¿eh? Sí. Sí, está... Pero rara vez ves películas mexicanas que pasen esto, hermano. Como dices, es un gran rescate de Irma Serrano. Sí, sí. Tanto. Y aquí quedan unas... ¿El señor qué? Señor. Yo... Yo... ¿Qué? ¿Cuánto durará esta parte de la película, o qué? Pues eso. Oye, ¿no van a salir el cantante? Ya salieron, ¿verdad? Ya... ¿Quién? Ya cantó Irma Serrano y la otra. Pero más... Cada quien como un pedacito, un duelo ahí, ¿verdad? Ay, no, no me diga eso, señor. Ay, no, señor. Me da mi apena. ¿Qué? ¿A dónde van que más va? No, ahí se sigue fumando amapolas. No, es que oculta una botella y es como un gato muy mal explicado. Buenos días, Carlito. ¿Por qué no fue a desayunar? Lo estuvimos esperando. Me sentí un poco enfermo del estómago y preferí quedarme... Pues creo que hoy es día de que se enfermen los pelones, ¿verdad? Sí, su madre, ¿por qué? Y mira, ella está alegre. Despertó contenta. Será de sus múltiples admiradoras. Hombre, ¿qué es Ludemon, hombre? ¿Qué es amante? Ay, no. No blasfemen, hermano, de mis edos, Ignacio. Perdóname. Tú puedes decir que andan con otros, pero entre ellos no. Y luego, acá, ¿te acuerdas el cuadro ese que abre los ojos? ¿Qué ha pasado con él? Es López Tarso. Ah, está nomás checando. Ahí nomás checando. Perdóneme, patrón, pero me siento todavía un poco mareado. Prefiero quedarme entre la frescura de las flores. Bueno, esto es entre medio acá, medio ahí. Disculpe, mi patrón. Mira, 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 mira. Una regadita a sus plantitas, ¿no? A ver, ¿qué? Bueno, debo este carnal, ¿qué? Mientras tanto. Buenos días. Magú. Sí, es como... Se encontraba. Soy santo, invitado de la señorita Morales. Salí a dar un paseo, a conocer los alrededores de la hacienda. Tiene un poco de agua para mí. ¿No sabe por aquí dónde hay un cajero automático? Un lugar donde yo puedo ir a hacer del cuerpo. Esto, ¿sabes qué? Es que ya no traigo cash. Es buena. De paso profundo. Muchas gracias. La señorita Morales, ya me había hablado de usted. Sí, ¿y qué le dijo de mí? Bueno, que usted había sido muy amigo. Que usted nomás traga. Y que... Y que nomás pregunta. Él había dado esta casita para que viviera con su familia. Yo no tengo familia. Solo mi esposa. ¿Sabe? Se me hace raro. Es como de cuadritos, la triangulita, ese de pechadito. Yo no tengo tiempo para trabajar. Y para mi esposa. Está en gacho de la cara. Esa es la razón. Bueno, pues, muchas gracias por el agua. Espero que esta noche sí se animarán a asistir a la gran fiesta anual de la hacienda. Le dará mucho gusto verlos por allá. Va a ser de boleto, ¿eh? Gracias, señor santo. Ándale. Estos siembran marihuana. No, la greña, maña. Ay, 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 ay. ¿Qué diablos querían? ¿Qué buscabas? Cálmate. Simplemente tenía sed. Ya sabes cómo son de curiosos esos capitalinos. Capitalinos. Capitalinos y el mascarado, ma. Son muy curiosos. Para arreglarme. ¿Estás capitalino? Sí, es el santo de la capitalina. ¿De verdad? Sí. ¿Siempre se ha sabido eso? Sí, siempre. Claro. Sí, de verdad. El raro de Jalisco era de Jalisco. Pero este no se llama el santo. El de F. ¿Ese? Se llama el santo y es universal, ma. No, perdóname, perdóname. No, no, no. Mira, mira. Estás ahí junto al fuego, mira. ¿Dónde yo? Órale, 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 monar. Alto escupidor, alto. ¿Nunca te ha tocado que te llegue un chiflador? ¿Así sí? No. No, ni chiflador, ni mudos, ni nada. Me he llegado, ma. Yo no lo permito de ninguna manera. ¿Así uno qué? Ahí va el torito, ahí va el... Eso sí me daba miedo. ¿Te llega un chiflador? ¿Y qué pasó? Ella, ve, tía. Mira, 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 el torito. Son peligrosísimos los toritos. Son peligrosísimos los toritos. Mira, mira. Y más conducidos por un imbécil como ese. El águila, pobrecita. La águila está sacadísima. No, 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 pues qué bárbaros, ma. No, 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 no. Y ya vimos los cohetes. Vámonos a lo que sigue. Échate unos aretes acá de la maestra. Se le van a hacer las orejas como de Buda. ¿Y ese enmascarado? ¿De dónde sale? Dicen que es un luchador muy famoso y que la Irma lo anda queriendo atrapar. Dicen. Pues ya era tiempo porque si no se queda. Se los dejó todo chupando, vale, vale. Esta se ve que no van a decir en el pueblo porque en el cine del pueblo todos dicen ¡Santo! ¡Santo! Lo vuelve a tapar. Que el chiste es casarse. Así. Ahí se le ve la pompi, dice. Se le dio la... Atención, señores. Ahí está Jorge Vargas. Y en el de todos los trabajadores de la hacienda La Encarnación... Los pedecanes, mira, siempre presentes. ...a la señorita Irma Morales. ¿Dónde tequila cuero, güey? ...a mi amigo que en paz descanse. Don Luis Morales, por la atención de habernos invitado a la fiesta anual en esta su casa. Y como prueba de gratitud, mis hijas Roberta y Laura... ...se acostarán con el santo y el pelón. A tres caídas. Y se mete de tiempo. Se aventarán en una piletita con gelatina. Ahí va a llegar una señora con un chamaco. Este chamaco es del santo y no quiere reconocerlo. Ay, sí llegaron, eh. Sí llegaron. Aunque te enojes. Uy, ya empezaron pizuca y petaca, Marcos. No, 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 no. Oye, pero está bien esta colaboración. Para la felicidad de acá, de Carlitos, el pelón. Están como Pili y Mili de Chiapas estas. Y también están, son súper enemigos, pero ahí está, en la fiesta. Los invitan, ¿verdad? Sí, sí, sí. Andamos norcándole al pelón ahí. Venga, fíjate a la fiesta, Marcos. Fíjate. Andamos norcando al pelón. Míralo, ahí va. Ahí va. ¿Qué vas, hombre? Ahí va, a perjudicar el show. Está así, a perjudicar el espectáculo. ¿Me permiten? ¿Me permiten? Ahí va, ahí va. ¿Cómo crees? Ay, pelón chitocho. Haciendo el oso. Qué bofazo. Ay, está haciendo un pancho. Es tremendo, es tremendo este. De veras, y así es en todo. Es bien de Chiapas, el pelón. O sea, yo, de veras, a ese pelón yo no le, no le conozco otras películas o... Ya salí, se ha salido en varias, te vas a acordar luego, sí. Ya, 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 él ya hizo, hombre. Ya dijo un seragio, ya. Ah, payaso sangrón. Yo voy a irle cuidado con el águila. Cuidado con el águila. Le traiganos a la calma. Sáquenle la curva, sáquenle la vuelta, no le vayas a sacar un ojo. Ay, mano, pues qué bonito. Esta película, pues ha sido, ¿cómo digamos, mano? Un viaje bucólico, un viaje folclórico, un viaje entrañable, ¿verdad? Por el México profundo, el México entrañado. El México entrañado, ¿no? Mira, tú te preguntabas dónde habían acabado Pituque Petaca. Ahí está, en esta película, mano. Yo creo que ahora nos toca a nosotros, paloma. ¿Cuál vas a cantar? Yo no voy a cantar esta. Yo está chachalaco. Acuérdate de lo que pasó en el palenque. Voy a cantar y la gada había. ¿Para qué naciste? Échatela de rosas en el bar, ¿no? Bueno, si traigo arena, sí. La va a balasear ahorita. Mátenla. Sí, patrón. Va a cantar Jorge la va. No, no, no. Es más, fíjate, ahí estaba uno que había salido en una película. ¿Sí? Si lo vuelves a ver, de nuevo nos manda. La famosa hacienda de los Villafuertes de la Sala. Fue el honor de ser propietario. Se siente orgullosa. De que cambie el color de la película. Y altamente honrada con la grata invitación de la bellísima. Nomás echó un tequilita, un caballito, fíjate. Tiene mal alcohol. Tiene mal, muy mal alcohol. También va a presentar un número artístico en su honor. Bravo. La paloma está afónica y no quiere. No, perdón, no puede cantar. Así que yo mismo voy a iniciar el espectáculo con aquellos globos que he mandado colocar allá. Le dedico este número a esta morada. Es que creía que uno de los globos era este, mira, el pelochas. Qué mala onda andar borracho a cada pistola, ¿eh? Sí. Y este no pierde la oportunidad del pelochín de estar bebiendo y bebiendo. Al final acaba el santo llevándolo al doble A. Ya así se llama, sí. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Qué trae en la mano? ¿Un espejito, pero de dónde los acoge? Se lo prestó el santo. Se lo prestó el santo. Dale. Justamente para donde no se ve que está la pistola apuntando. Sí. Qué bueno que están cinco y no diez, porque van a ser todos, ¿eh? Sí. Sí. Bravo, Jorge Lavar, ¿eh? Te felicito. Gracias, hermano. Gracias. Gracias por ser como eres, hermano. No dejes de serlo. Yo fui un salón, hermano. Ay, ay, ay. Bueno, para aprovechar el último... Ponte un globo en el hocico, pero de frente. Ponte dos globos debajo del vestido. No te los voy a tronar, te lo prometo. Y yo voy a tener muchísimo gusto en encendérselo. Alguno de los aquí presentes tiene un cigarro, por favor. El pelón va a hacer. ¿Estás seguro de lo que va a hacer, don Manuel? Mira, lo verdad. Qué respetuoso eres, mi santo. Colócate. Si no le gustan las palomitas, no importa, tráguese esta película. Eres santo. Pero un poquito, no más. Una cosa, hermano, que siempre te has caracterizado por luego, luego, checar lo que nadie ha visto, ¿eh? Si la mata. Una apuesta, de volón. Diez baros. ¿La mata o no la mata? No la mata. Yo digo que sí. Diez baros. ¡No te estés moviendo, paloma! Mejor que mande a Irma Serrano. No, pues mejor que le prendan con unos cerillos. No, me les den hasta más barato. Diez peros te ganó. No fue él. No, no vale la apuesta, ¿eh? Como le temblaba la mano, quise ayudarle. Yo te ayudo a ti, reina. Ven acá. Si te sigue temblando la maña, luego. Muchas gracias. Mi campaña, para juntar dinero para mi campaña. Y ahora, quisiera pedirles un brindis, en memoria de mi padre, y de mi hermano, que hubieran estado felices, en compañía de todos ustedes. Eso si estuvieran vivos. Ustedes. Salud. Salud. Y ahora, todos a divertirnos. ¿Más? Carren sus parejas y a bailar. No, no, no. Pues eso se va a poner muy bien, de veras, porque... Me humilló la vieja esa. Pero, ¿sabes qué? La voy a sacar a bailar a la brama. Ándale. Eso. Golpes con el santo, Dito. ¿Qué tal, Tomás? Cállese. Cállese la boca. Usted saque al santo. Le va a ir mejor. ¿Me permite su primer baile? ¿Cómo no, Carlitos? Ah, yo quería ver al santo bailar. Hijo, sería maravilloso. Me concedía esta pieza, pero luego que ya se la dio aquí al bucle. ¿Al bucle? Pues... Joder, vamos. Sí, doctor, que la va. También se la dio el señor. ¿La que sigue? Así sucesivamente. Ah, entonces ya la... Con permiso. Ajá. ¿Qué? ¿Quién la sacó a la brama o no? No entendí. No, no entendí yo. Ay, a mí sí me gustaría ver bailar al santo así. Claro, hay una de estas. Vámonos, vieja. Ya se lleva a sus hombres, ¿verdad? A sus hombres. No, se va a acabar la fiesta. Pues todos los hombres son de Jorge Lavaz. ¿Viste ahí uno cachumbito que está bailando con la roja? Sí, sí. ¿Y sabe cómo? Cachumbito. Usted estudia, trabaja, disculpe. Ya se fue acá, don... No, estaba viendo que las sillas son de la corona. Ah, estoy checando las sillas, hermano. Ya se robaron dos sillas, hermano. Nos las van a cobrar. Mira, mira, mira las pelachas, ¿eh? No, 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 no. Si es que es el alma de las fiestas, ¿eh? ¡Cante Irma! ¡Que los cante! No, 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 no. Que no cante Irma, no, no. Se va a echar la Valentina, ¿cuál? Carlitos, por favor. ¿Qué es amor? ¿Quién la toque? ¿Cuál? ¿Qué es amor? No sé, creo que... Que no la hagas de jamón. Sí. Venga, ya. ¡Vamos, santo! El santo bien borrachote viendo la... No, ya el santo, pues ni parece que está tal. Yo lo veo ya como agotagado, madre. Él está pero borrachísimo. Y está de frente, ¿eh? Lo que pasa es que ya se puso la máscara al revés. No, no se oye nada, ma. ¡No se oye! Micrófono. Que le bajen a la marimba. Es amor si te miras mis ojos. Es amor si te gritan mis labios. ¿Por qué nunca deja el chicote esta Irma cerrada? ¿Ahí lo trae bien, mira, ves? Sí, 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 sí. Todo el tiempo lo trae como pulsera, ma. Es que luego le pegan, ma. No sé. ¿Será? Sí. El santo está miradiendo para otro lado. El santo le urge meterle al taco, pero no puede, mira. Sí, le da pena. Le da pena. Le dice, ya le urge, le urge, ma. A mí que se calle porque le quiero atorar aquí un andotaco. No, de esas fiestas a mí que no me inviten, ¿eh? De plano. Yo la verdad no iría. Y luego que se canten, no te da pena jena, digamos. Sí, pues sí, claro que sí, ma. Ya me lo has preguntado, ¿eh? Te juro que ya lo tienes seguro. A la mejor. ¿Por qué no vamos ahorita a invitarle una copa? Aprovechando. Órale, pues vamos. Vente, 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 comadre. Le van a invitar una copa al santo, mi amor. Oiga, señor santo, ¿cómo está usted? Vení a sentar a su médico. Buenas noches, señor. Lo venimos a acompañar porque lo vimos muy solito. Muy seriecito. No, si no estoy solo. Aquí está mi ayudante, Carlitos. Bueno, por eso. Pero un amigo no es suficiente compañía para un hombre tan... ¿Y el único feliz es el gordito de atrás, ya oíste? Sí. Él está muy risueño con la... Estoy saliendo con una película del santo. Yo estoy saliendo con una película. No, en una película. Pues no es lo mismo con que en... Sí, claro. Las mujeres que están al lado del santo normales dicen... Fíjate bien, ¿eh? Sí. Está muy cerquita del santo. Con las manos no están arriba de la mesa. ¿Qué? Entonces, ¿qué está pasando? La carne... Yo nomás quiero que eso le tarea, mano, a tu casa. Que, como dicen, que quede asentado en actas, mano, eso. Mira. Ay, santo, pues dígame ya. Ay, santo, mira, deja decirte unas cosas muy buenas. Que te lea mucho en las luchas y eso, ¿verdad? Se pegan de de veras fuertes, señor santo. Y lo chido es el diálogo atrás. ¿El otro chupamar o el otro? No, mire, déjeme decirle. Acá yo tengo unos productos para hacer la liposucción, señorita. Aquí lo estamos anunciando en la noche en el canal este que sale de puros anuncios, muchachas. Se llama el santo tóner. Ay, 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 ay. Ay, 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 vámonos, vámonos, que trae chicote, dice. Y ya se quedaron de acuerdo, ¿eh? Le dieron la ficha, le dijeron a la noche. Bueno, acá está. Allá del cuarto. Y no, esos aretes son como de, híjole. Son como de todo el cuerpo de Tim Larimba. Qué bárbara, ¿no? ¿Quién la viste a Irma Serrano? Tu peor enemiga. ¿Qué sería Dulce María? Nada que valga la pena Recuerde que esta pieza es mía ¿Bailamos? ¡Ándale! ¡Yo quiero ver al santo! ¡Señores! ¡Señores! ¡Santo bailando! ¡Se va a ver bailar al santo! La va a pisar A ver ¡Ay santo! Usted es muy bueno para la lucha Pero... Mira Mira el pelón ¡Ah pelón gandalla! ¿Qué bien baila usted señor santo? Gracias Usted estudia o trabaja Le dice Yo estoy subida en sus zapatos señora Ándale, ándale Esta si le mete candela Cálmate Según ella cama ¡Qué barba! ¡Qué chafita! ¡Qué rollo! Yo me voy a ir de aquí Ya de esta sala Ya de esta película Pero el canal de atrás También salen todas las películas Si quiere váyase a preparar un changuis Pero regrese rato ¡Se está! ¡Se rompió una tubería! Créame santo Nunca me había sentido tan feliz Pero desde que llegó usted aquí Todo ha cambiado para mí ¡Ay! Eso se lo dijo nomás a las vías sordallas Va a cambiar Y más va a cambiar Masita Créame que nunca había tenido Una misión más placentera Ya he tenido varias en la Atlántida A ver, a ver, a ver Los monstruos ¡Uh! ¡Ay! Te digo Nadie se ha dado cuenta Vuelvo a la fiesta Yo la alcanzo Pues se está cayendo la hacienda Pues no le dan mantenimiento Pues sí ¡Ay santo! Hay escaleras Por el lado más complicado santo A ver, órale Rómpete el hocico Rómpete el hocico Rómpetela 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 Rómpetraje Rómpetraje, mano Que es alquilado No, pues ahí está visto ya Que fue atentado, eh ¿Sí fue atentado? Un atentado contra el santo, mano ¿Sería de los talibanes esos Que andaban ahí? No Le aventaron una enciclopedia Un atentado Oye, este ¿Cuánto más le faltará a la película, mano? Ya me anda, eh Y se acabe, digo No, no, este ¿Sí? ¿Tú crees que se ponga mejor? Yo a la película no le veo mucho ¿No le ves futuro? No Así como que ahorita va a traer No sé, super escenas Yo sí La gente que está viendo esta película Yo diría Es muy amable Yo le cambiaba A ver a Ramírez Acuña ¿Qué está diciendo? ¿Sabes que Ramírez Acuña Gana más que Juliane? Sí, sí lo vi Eso Mira Vamos a seguir adelante con esto, ¿no? Con permiso No te vayas, Ramírez Acuña A ver, habla de las placas El corobadito Sí Ahí está con feliz a su mujer El corobadito, dice Ahí está el corobadito Mi se me es que no está corobadito No, que se le traía ahí Buenas noches Espero se hayan divertido Y no se hayan perdido De la rica variedad Muchas gracias, señor Llegamos desde el principio Y estamos muy contentos ¿Verdad, Alejandro? Así es No se me nota Estoy felizazo Voy a llegar a este vaso No me haga caso Era una sospecha Pero era falsa Acerca del macetón Que se desprendió Exactamente Pero verifique que fue una desgracia Él seguramente estaba flojo Por el tiempo Y se desprendió ¿Por qué el santo Le está protegiendo? ¿O qué? ¿Por qué? Ella, ella le mandó una carta ¿No te acuerdas? Claro Al mero principio Que le habló a su teléfono Al teléfono que traía del carro Del carro, claro Contra el telegrama ¿Verdad? ¿Y qué hace Porfirio Díaz Ahí en la foto? No sabemos, man ¿Y el caballo? ¿La foto? La foto, el cuadro de caballo Sí Ahorita en algún momento Va a aparecer Está rica la cama del santo, ¿eh? Sí, está gusta Apaga la luz Para que se caen los perros Pues que no nos hayan matado Los perros, pues Que se habían destrozado Como un árbol Como un tronco No sé qué decían Y ya sus ¿Sabes qué? ¿Qué? Los hermanos Macanas Es el hermano Y el papá de Irma Cerrado ¿Tú crees? Sí, claro Mira, esa lamparita Es como la del policía Aquí de Perú ¿Cómo crees? Trae una lámpara Ahí de cine Así de una ¿Qué es esto, ah? Ya no trae lámpara Es realmente una Un reflector Un reflector, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué alumno? A ver, hazte para allá No, pues no No se ve nada Está tapando El mero Ya encontró por donde salen los Los zombies Los zombies Zambos Estaría bonito que hubiera Una zombie zambos Ya hubo un zambos una vez En una de El doctor Carón ¿Te acuerdas? ¿Pero zombie? Ah, no Un zombie zambos Con las patas así Quiero decir ¿Para qué le apagas a la luz, santo? Cuando está bien oscuro Si está más oscuro Ay, ay, ay Mira, mira Se está poniendo más oscuro Y la apaga De veras que es bien ahorrativo El santo, man Pues es que Le llegó a su recibo de luz Sí, se ve ¿Te acuerdas que Una vez leímos Que la habían atacado? Que no gastaba Que no gastaba nada Yo todavía vi un video De una onda Y que enseña su cara ¿De veras? Sí ¿Y era de Monterrey, santo? No, en la cara No se le gustó No, no, no Y estaba Estaba guapo No, no es mi tipo No es mi tipo No es mi tipo Le haces así nomás Que lo oiga la gente Que diga Ah, pues tienes razón No Oye, mam Platícame algo, mam ¿Ya sabes el chiste del...? ¿De que se pasa corriente? De que por qué le dicen a... A no, ese no A la casa de los sus No No El de que le pasa corriente No El de... ¿Que qué le dijo La mamá de Blue Demon A la del santo? Ah, ya te lo creo Sí, ya me he dicho Pero lo voy a repetir Porque es otra película ¿Que qué le dijo La mamá de Blue Demon A la del santo? Pues dijo Felicidades Porque era La del santo ¿Quién es la del santo? Yo Ya, felicidades Le dice Ya puede quitarse ese disfraz ¿Quién a quién le está diciendo? Me indicó que los cabellos Que recogí El día que usted trató De matar a Irma Por un...